bueno pues hoy vamos a utilizar la técnica del doble tap para que consiste el doble tap pues bueno para tiro deportivo para los tiros de rapidez y de tiempo controlado pues puede venir muy bien o para eso para remarcar una baja así que bueno vamos a usar la glock 19 web y vamos a encontrar el doble tap así que vamos allá y bueno pues esto sería más o menos la técnica del doble tap ya veis tiros en muy buena posición y bueno qué consiste en sacar el arma rápido juntamos y doble tap pero con rapidez y Gracias por ver el video.